La Asamblea Municipal del Poder Popular en Cautocristo, en sesión extraordinaria correspondiente al 18º periodo de mandato de la décima legislatura, presentó y aprobó los candidatos a diputados al Parlamento Cubano por este territorio gran mencé. Como dignas representantes de la mujer cubana, fueron propuestas Minel Vizgalves Leiva, jueza profesional del Tribunal Municipal de Cautocristo, y Yanet Citerri Gutiérrez, vicegobernadora provincial. Ambas féminas con una destacada trayectoria en su vida laboral y social. Los presentes reconocieron la valía de estas mujeres. Estamos convencidos de los cautogristenses de la capacidad, de la entrega, de la sensibilidad humana que caracteriza a los dos compañeros que hoy se nos proponen para que nos representen en la Asamblea Nacional. Nosotros sabemos que vamos a ser bien representados, compañeras que conocen el territorio, conocen a cautogristos. Sabemos que nuestras inquietudes serán de cautogristos y serán del Parlamento, porque ellas sabrán continuar nuestras preocupaciones. Al concluir la sesión fue reconocida Darjamis Ramírez, quien fuera diputada por este territorio durante la novena legislatura. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.